Desde el inicio de esta crisis, en Naturgy hemos estado cerca de quienes nos necesitaban para combatir los efectos del COVID-19. Hemos estado al lado de nuestros empleados con medidas de flexibilidad horaria y teletrabajo, así como medidas de protección para todos los trabajadores en función de la actividad realizada. Y también haciéndoles partícipes de Tu Idea Suma, que ha recogido más de 240 ideas de empleados para combatir el COVID-19. Y Tu Solidaridad Suma, donde los empleados y el Consejo de Administración, junto con la compañía, han donado 2,3 millones de euros a la Cruz Roja. Hemos estado al lado de la sociedad, ofreciendo un servicio de reparaciones de luz y gas gratuito para el personal de primera línea en la crisis. Suministrando energía sin coste a residencias y hoteles medicalizados. Garantizando, por supuesto, el suministro de luz y gas a todos los hogares. Y ofreciendo recursos formativos sobre energía para disfrutar y aprender en familia. Hemos estado al lado de nuestros clientes, aplazando en 12 meses y sin intereses, el pago de las facturas a hogares y pymes. Proporcionando un servicio de videollamada médica gratuito. Asegurando la reparación urgente de averías. Y reforzando nuestro servicio de atención al cliente de forma telemática. También hemos estado al lado de nuestros proveedores, realizando el pago al contado de sus facturas. Toda una serie de iniciativas que desde el primer día han hecho evidente el compromiso de Naturgi con todos y cada uno de sus stakeholders. Naturgi.